Hola comandos, el día de hoy Garena Free Fire está teniendo un gran inconveniente con el servidor de Estados Unidos miles de usuarios están reportando falla en el pin y como pueden observar el pin se está elevando entre más de 150 normalmente jugamos con una mínima de 70 a 120 ya les estaré comentando por qué nos está ocurriendo eso en estos instantes como todos sabemos Garena lanzó hace poco su sistema anti hack 2.0 el cual detecta a cualquier persona que esté utilizando hacks o haya utilizado los hacks scripts, apk que modificaran el juego para tener un beneficio este nuevo sistema banea de inmediato a aquellos usuarios entonces a qué conclusión llevamos que no puede ser un colapso del servidor ya que se supone que su sistema anti hack elimina las cuentas de las personas que usaron ese tipo de aplicaciones quiere decir que debería tener más espacio en su servidor y no es un colapso por usuarios al contrario deberíamos de tener una mayor jugabilidad ya que no hay tantos usuarios colapsando el servidor entonces a qué conclusión llevamos que puede ser un ataque cibernético en contra del videojuego ya que por ahí ronda un vídeo que decían que se iban a vengar porque han sacado a todos los hackers así que comandos los invito a que me den su comentario qué opinan la otra cuestión es que también puede ser algún inconveniente que tuvo el servidor principal de eeuu y están trabajando con un servidor de respaldo y por eso es que todos mantenemos un pin demasiado elevado no puede ser algún ataque de pronto fue algún inconveniente físico se habrá quemado el servidor o alguna otra cosa que no sea ningún ataque así que está en gran duda esto ya que está afectando la jugabilidad de miles de usuarios de esta región ninguna otra región está reportando la misma falla y como bien sabemos prácticamente en el servidor de eeuu o bueno los países que hacen parte de este servidor eran los que prácticamente distribuían estos hacks en centroamérica entonces vamos a ver ustedes qué opinan al respecto espero que me dejen su comentario y vamos a ver que Garena rápidamente recupere su servidor ya estamos teniendo un gran inconveniente porque en el momento de jugar no lo podemos hacer por el inconveniente del pin entonces esperemos que Garena Free Fire dé una solución inmediata y que dé un comunicado oficial a todos los jugadores ya que muchos usuarios que jugaban clasificatoria han perdido demasiados puntos y claramente es un juego que muchos usuarios lo jugamos para entretenernos, pasarnos el tiempo, transmitir y demás entonces vamos a ver Garena que nos comunica y esperemos que no sea nada de lo peor así que comandos ya saben recuerden estar muy pendientes a la plataforma suscribirse y nos vemos en un próximo video chao chao